... Polémica y críticas por la realización de la procesión alrededor de la Plaza 9 de Julio. Pese a los cuestionamientos de distintos sectores al arzobispado de Salta... ...por la idea de realizar la procesión del milagro, pese a la pandemia... ...la Iglesia sostenía hasta ayer la idea de sacar las imágenes a la calle... ...como cada año, este próximo 15 de septiembre. Hasta el nuevo Ministro de Salud de la provincia, el doctor Juan José Esteban... ...hizo una fuerte advertencia sobre el riesgo que esta concentración puede implicar... ...para la población, para un sistema hospitalario complicado por el avance de los casos. Hay que guardarse y aislarse, llamó a la ciudadanía a ser responsable y criteriosa... ...para que la multiplicación de los casos no siga en nuestra provincia. Con estas contundentes palabras, el nuevo Ministro Juan José Esteban... ...expresó su rechazo a la convocatoria de la Iglesia Católica para realizar una procesión. El funcionario, que venía siguiendo la evolución del COVID desde su lugar crítico... ...como gerente en su momento del Hospital Señor del Milagro... ...se refirió al tema anoche, en sus primeros minutos como responsable máximo... ...de las políticas sanitarias de la provincia, en reemplazo de la saliente doctora Josefina Medrano. El nuevo Ministro, además, cuestionó la cantidad de gente que había el domingo... ...en los alrededores de la Catedral, cuando se hizo una misa por el inicio de la novena en el Milagro. Eso va a ser muy a contramano de la necesidad de los salteños de evitar circulación viral comunitaria, señaló Esteban. El Ministro de Salud insistió en la necesidad de no participar de la ceremonia religiosa del próximo martes. Pidió conciencia y destacó que para enfrentar esta pandemia de la mejor manera... ...hace falta una congestión entre los organismos de gobierno y la comunidad.